¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hablar de una historia que ha sido contada de manera incompleta, de muchas maneras diferentes en distintos medios en los últimos meses. Desde que apareció la pandemia de COVID-19, en muchos espacios se han dispersado mentiras y lo peor del asunto, medias verdades en relación con esta enfermedad. Las medias verdades en este caso son especialmente dañinas porque puede usted, cuando menos en apariencia, darles soporte con un artículo científico. Usted puede mostrar un artículo científico que demuestra que el dióxido de cloro puede curar la enfermedad. Desgraciadamente la mejor lección de la ciencia, la más útil a nivel social, es la que nos hemos tardado más en aprender en forma colectiva. La ciencia nos ofrece, es lo que siempre hemos propuesto de manera general ángeles de un servidor, la ciencia siempre ofrece cuando menos tres grandes beneficios a la sociedad humana. El primer beneficio es la tecnología, no es necesario justificarla mucho, toda la tecnología desde la necesaria para fabricar un zapato en serie o un botón hasta la necesaria para construir un cohete lunar o fabricar una cura contra COVID-19, toda la tecnología viene de la ciencia. El segundo regalo, que es el más útil socialmente, es la forma en la que la ciencia logra descubrir la realidad que se esconde detrás de la fantasía, detrás de lo aparente. La ciencia es un mecanismo, es una técnica filosófica, es un método filosófico. La ciencia es una de las humanidades, pertenece al mundo de la filosofía. Recuerdo que el nombre original de la ciencia era filosofía natural. Bueno, la ciencia, al igual que muchos otros sistemas filosóficos, tiene un método de trabajo, el método científico. Y ese método ha resultado ser sorprendentemente útil para descubrir la realidad que se esconde detrás de nuestra percepción, de los errores de nuestra percepción. La Tierra es obviamente plana, todo lo que hay que hacer es abrir los ojitos y ver. Pero cuando abre usted el entendimiento, y con un par de postes como lo hizo Eratóstenes de Sirene, usted puede demostrar que la Tierra es perfectamente esférica, o casi perfectamente esférica. Pero es algo que escapa a nuestros sentidos. Nuestros sentidos nos dicen una cosa y nuestro entendimiento puede decirnos otra. Puede revelarnos una realidad que nuestros sentidos esconden. La sociedad, desgraciadamente, no ha terminado de aprender a tener una sana desconfianza de sus propios juicios, que es la primera condición básica para pensar como un científico. El no confiar demasiado en los juicios personales, que en muchas ocasiones se basan en prejuicios sociales, en prejuicios personales y en errores de perspectiva producidos por la limitación de nuestros sentidos. No nos enseñan eso en la escuela. De hecho, la enseñanza real y la enseñanza implícita que recibimos de medios de comunicación y de otras fuentes, nos enseña a seguir nuestros instintos. Nos hace creer que el seguir nuestros instintos es equivalente a ser libres, el hacer lo que queramos. Y frecuentemente cuando hacemos lo que queremos es que caemos en trampas de todo tipo. No hay que olvidarse de esa vieja frase, hablando de filosofía, esa vieja, vieja frase que tanto le gustaba a Einstein, una frase de Schopenhauer que dice El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. La ciencia es un mecanismo que nos ayuda a no seguir únicamente lo que nos dice nuestro instinto, sino aprender a desconfiar de nuestros propios juicios y a buscar mecanismos para verificar que lo que creemos tiene sentido o no. A no quedarnos con lo primero que escuchamos. Y a no quedarnos con la primera interpretación que nos quieran ofrecer de tal o cual hecho. Es un fenómeno muy común, si usted ve lo que está pasando ahora con las redes sociales, que alguien dispersa una noticia falsa o una media verdad, muchas ocasiones con alguna implicación económica o política, que ahora se está utilizando la epidemia de COVID-19 incluso como arma para rollos políticos en todo el mundo. Mucha gente prefiere creerle a las fuentes que apelan a las emociones que a las fuentes que apelan al pensamiento crítico. El pensamiento crítico es superior incluso que el sentido común que con frecuencia nos engaña. Pero bueno, el segundo regalo que le hace la sociedad de la ciencia es precisamente este, el regalo del pensamiento objetivo, que es crucial, entre otras cosas, para crear una sociedad verdaderamente democrática. Usted no puede ser un buen ciudadano del país que sea, ciudadano de un país con vocación democrática, si no sabe qué demonios está pasando a su alrededor, cuáles son los móviles de la sociedad en la que vive usted para poder decidir a qué, qué es lo que quiere usted que pase en la sociedad en la que vive. Para ser un buen ciudadano, activo, propositivo, consciente, necesita usted aprender a ejercer la objetividad, a desconfiar de sus propios juicios. Y eso es precisamente lo que la ciencia puede sistematizar. Uno puede aprender el método de ser razonablemente objetivo. Es el segundo regalo. El tercer regalo que da la ciencia es a cada uno de nosotros como individuos, al revelar el papel extraordinario, poderoso, insospechado y muy trascendente que tiene nuestra propia existencia ante el cosmos. Que es otra cosa muy bonita. La ciencia le da una dignidad inesperada, poderosa, llena de trascendencia a la condición humana, a pesar de que vivimos poquito tiempo. Es otro rollo. Pero tratamos nosotros siempre en nuestros trabajos de encontrar la manera de presentar cualquiera de estos tres elementos o los tres, si es que se pueden mezclar en el mismo trabajo. Bueno, en esta ocasión vamos a ofrecerle datos que sirven de advertencia para que no se crea usted cualquier cosa que llega, sobre todo por las redes sociales. En el teléfono, las redes sociales de acceso rápido, tipo Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera, a veces dan información realmente útil. Son realmente maravillosas, pero las manos equivocadas pueden ofrecer basura que se ve como si fuera algo digno de atención y mucha gente cae en la trampa de que dicen las cosas que se dicen por las redes sociales. Miren, entre las muchas cosas que se han manejado en relación a la pandemia de COVID-19, hay datos que dicen que el tener ciertos tipos de sangre pueden facilitar o dificultar una infección por COVID-19. Que si usted tiene tal o cual tipo de sangre es más fácil que se enferme gravemente o no. Eso es parte de lo que se dice por allí. Vamos a ver, esta es una media verdad, por eso es tan peligrosa. Hay varios estudios recientes publicados en las mejores revistas de investigación que hemos mencionado a lo largo de esta pandemia, que tratan este y otros temas. Obviamente, los científicos no se cierran a este tema. Es un tema interesante. A ver, de veras, la gente que tiene el tipo de sangre A o el tipo de sangre O es más fácil que enfermen gravemente si les da COVID-19, porque es un dato muy útil. Uno puede ponerse a estudiar en detalle qué es lo que pasa en la sangre de una persona tipo O o tipo A que le facilita la entrada al virus para producir una infección grave. Y eso ayudaría a curarla o cuando menos a contenerla. Es un dato muy valioso. Entonces, obviamente, hay científicos que se han abocado a buscar esta información. ¿Qué es lo que hace usted? Mire, el cuerpo humano es el rompecabezas más espectacular imaginable en todo el universo conocido. A lo mejor hay organismos más complejos que nosotros, pero no creo que haya muchos. Estamos hechos por alrededor de 100 millones de millones de células. Esta cantidad por sí misma es apabullante. ¿Qué adjetivo puedo encontrar para describírselo? A lo largo de la historia de la humanidad, considerando todos los nacimientos, incluso de niños que no nacen vivos o niños que viven 15 minutos, se cree que han ocurrido unos 100 mil millones de nacimientos en toda la historia de la humanidad. Y esto es mil veces menos que el número de células que existen en el cuerpo de un adulto promedio. Algunos tendrán más, otros menos. Pero está por allá de los 100 millones de millones de células. Simplemente dese una vueltecita ahora que se acabe la pandemia y que regresemos a la vieja normalidad y que le toque a usted un embotellamiento humano en el metro del Zócalo de la Ciudad de México en un viernes de quincena y que se dé cuenta que ese mar de gente que está viendo usted en esa zona representa una fracción minúscula casi indistinguible del total de personas que hay en México que es uno de los... está por allá del décimo lugar o lugar número 15 entre los países más poblados del mundo para que se dé usted una idea de lo que significa que el mundo tenga 8 mil millones de personas y compare esos casi 8 mil millones de personas que somos ahora, 7 mil 800 millones con los 100 millones de millones de células que tiene un cuerpo humano. Luego, cada célula, ya se lo he descrito en otras ocasiones, es inmensamente más compleja por sí misma en términos moleculares que el cuerpo humano en términos celulares. En el interior de una célula que tiene un diámetro promedio de 50 milésimas de milímetros el diámetro promedio de las células humanas, algunos son más altos, son más chicas cabe una cantidad brutal de átomos que están engarzados en moléculas algunas de ellas gigantescas, otras muy pequeñas el número total de especies moleculares diferentes que existen en el interior de una célula es de muchos millones, no sabemos de cuántos y de cada especie molecular pueden existir montones de ejemplares cuántas moléculas diferentes de agua hay en el interior de una célula humana, quién sabe es una brutalidad, moléculas de distintas proteínas, moléculas de carbohidratos y luego las interacciones entre esas moléculas son complicadas porque un solo tipo de moléculas, un tipo peculiar de proteína puede tener varias interacciones diferentes que tienen distintos efectos en el funcionamiento de una célula individual o del conjunto del cuerpo el describir lo que pasa en una célula viva de nuestro cuerpo escapa en muchos millones de veces a la capacidad de cómputo de todas las supercomputadoras del planeta, nos falta muchísimo tiempo para juntar el poder de cómputo que nos pueda simular de manera aproximada lo que pasa en el interior de una célula humana de las cien millones de millones que tenemos es complicadísimo todo este rollo ¿cómo demonios saber de todos estos sistemas moleculares de todos estos sistemas intercelulares de mensajería entre células y todo eso ¿qué mecanismos son los que favorecen o estorban una infección por COVID-19? se antoja imposible ¿qué es lo que hace usted? estudios clínicos ¿por dónde empieza usted? pues toma los datos generados en hospitales, en clínicas de todo tipo de los pacientes sin conocer los nombres, no importa, pero conocer los datos de los pacientes edad, género, se dice sexo, pues bueno, lo mismo, género detalles de su condición social, de su alimentación, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad va usted metiendo todos los datos que pueda, datos clínicos medibles de cada paciente de COVID-19 que llega a una clínica y toda esa información le va generando un mar de datos enorme lo primero es recabar todos los datos que puede ¿para qué van a servir? quién sabe, a lo mejor hay datos que nunca van a servir para nada pero usted los recaba cualquier dato que sea registrable y sea verificable por ejemplo tipo de sangre, factor RH, este, qué sé yo cualquier dato, saca usted un análisis de sangre a todos los pacientes y los datos del análisis de sangre van a la base de datos y genera usted una masa brutal, interminable de datos con la ayuda de sistemas de cómputo avanzados y de una de mis disciplinas favoritas en el mundo de la computación que se llama bases de datos que fue el tema de mi tesis un tema que es apasionante usted puede capturar de manera ordenada una cantidad brutal y casi interminable de información y luego utilizando una serie de técnicas que se conocen colectivamente como minería de datos se puede usted echar un clavado inteligente en esa masa de datos para buscar patrones de información los sistemas de minería de datos ahora se utilizan en muchos rincones diferentes del mundo por ejemplo en el CERN utilizan sistemas de minería de datos para echarse una explorada en el vastísimo océano gigante de información que genera el CERN momento a momento cada segundo ocurren varias decenas de millones de colisiones en el interior del gran acelerador de partículas en los cuatro puntos en donde colisionan partículas en el CERN el CERN es este anillo gigantesco de 27 kilómetros de circunferencia en cuatro puntos de este anillo los chorros de protones o de núcleos de plomo según el caso que se mueven en direcciones opuestas casi a la velocidad de la luz chocan de frente y esto sucede a razón de veintitantos millones de choques por segundo en cada uno de los cuatro puntos y con cada choque salen volando montones de partículas y lo que hace el sistema es registrar los datos de todas las partículas que salieron volando de cada colisión un sistema de filtrado inteligente muy avanzado de los sistemas electrónicos más avanzados que hay revisa rápidamente la información para ver si los patrones de una cierta colisión ya han sido registrados antes si esta colisión es igualita a otras que se han registrado antes simplemente se registra como colisión tipo 1 y ya, no se registran todos los datos con eso disminuye un poco el río interminable de información que está generando el CERN cada segundo por cierto, el primer sistema de este tipo que le digo que es súper avanzado que funcionó en el CERN fue un sistema hecho en México por investigadores mexicanos con tecnología mexicana no nos sintamos menos tenemos científicos de primerísimo nivel claro que nunca les hacemos caso aquí en México pero bueno el asunto es que se genera una cantidad de información brutal pasan los años y otro investigador dice oye, yo estoy calculando los datos de una nueva partícula que según yo se va a llamar el bosón de Higgs y este es muy importante para entender ciertos rollos cruciales de la materia y si existe pues entonces debería tener tales características pues diseño un sistema que explora el vastísimo mar de información generado por el LHC el gran colisionador de hadrones por sus siglas en español el nombre del acelerador más grande del CERN y si empiezo a detectar estos patrones si empiezo a detectar que efectivamente por cada decir algo por cada mil millones de colisiones de protones aparece una colisión en donde salen volando partículas con tales características y eso coincide con mis cálculos digo, ah mira ya encontré el bosón de Higgs dame mi premio Nobel y ya pasó eso de arranque es interesante y a la larga es útil acuérdese que del CERN por cada euro que se ha invertido en investigación básica se ha obtenido no menos de 100 euros de beneficio la ciencia es la mejor de las inversiones incluso en términos de pesos y centavos bueno, o de euros y céntimos según el caso usted puede hacer lo mismo con un montón de otras fuentes de información por ejemplo información sobre las corrientes marinas y los peces que encuentra usted en distintos lugares y a distintas profundidades y eso le permite empezar a entender el ecosistema marino que es crucial para el bienestar del ecosistema mundial y saber en dónde puede pescar y en dónde no y en dónde no debe permitir que los barcos descarguen basura por ejemplo y en el caso de COVID-19 usted puede empezar a explorar este vastísimo mar de información que se ha generado desde que comenzó la pandemia para encontrar patrones para detectar quiénes son más vulnerables a enfermarse quiénes son más vulnerables a enfermarse gravemente qué tipo de personas con mayor facilidad pueden desarrollar una enfermedad crónica que pueda poner en riesgo su corazón o no su cerebro como comentamos hace poco etcétera bueno hay gente que ha hecho estos viajes virtuales por este mar interminable de datos antes algunos antecedentes ¿por qué algunos investigadores empezaron a interesarse en la posibilidad de encontrar alguna correlación entre la gravedad de la enfermedad y el tipo de sangre de una persona? en 1977 se encontró cuando menos eso es lo que sugiere un estudio que fue publicado en aquella época que la gente con sangre tipo O tenía una mayor probabilidad de enfermar de cólera que la gente de tipo A es un estudio que fue realizado en las Filipinas el cólera es una enfermedad que en el siglo XIX bueno en siglos anteriores devastó a un montón de lugares aquí en México hubo una epidemia brutal de cólera una serie de epidemias brutales de cólera en el siglo XIX que en su momento convirtieron al centro de la ciudad de México en un lugar verdaderamente terrible no había forma de recoger a toda la gente que moría de la enfermedad fue algo espantoso y lo mismo sucedió en otras partes del mundo bueno en 1993 es publicado otro artículo que sugiere que la gente con sangre tipo O tiene una mayor probabilidad de enfermarse con helicobacter pylori que la gente con sangre tipo A exactamente lo opuesto al cólera helicobacter pylori es una bacteria que tomó por sorpresa el mundo de la medicina y es una buena lección de por qué uno debe acudir con médicos que estén actualizados todavía al día de hoy hay médicos que aseguran que las úlceras son producidas por la tensión nerviosa y por tomar salsas picantes por ejemplo resulta que según el país entre el 60 y el 90 por ciento de las de los problemas de gastritis y úlcera estomacal en el mundo son producidos por una infección bacteriana por helicobacter pylori hay gente que ha sufrido a lo largo de su vida de gastritis recurrente se le da el tratamiento de antibiótico contra helicobacter pylori y se cura a veces hay que cambiar el tratamiento hay varios tratamientos estándar hay gente a la que hay que darle el primer tratamiento dejar pasar un tiempo y luego darle el segundo tratamiento pero se curan y se les acaba la gastritis para siempre Ángeles y yo conocemos varios casos así entonces ese conocimiento bien establecido en el mundo de la medicina resultó ser falso quise con cuidado acuérdense de la película del dormilón de Woody Allen que hemos mencionado en otras ocasiones que lo duermen por 100 años o no sé cuánto tiempo y cuando despierta este hombre que es fanático de la salud está en una clínica le recetan un bistec de este gordo cargado con grasa y al final un puro y el doctor el otro escandalizado dice oiga pues cómo me receta esto y el doctor le dice no no es lo que se creía en el siglo XX ahora sabemos que es sano tómeselo no se vaya con la finta hay cosas que sí sabemos el comer carne grasosa carne roja grasosa es un factor de riesgo para cáncer de colon para problemas circulatorios y en el caso del cigarro allí o del puro no hay escape pues causa de cáncer no se vaya con la finta hay cosas que creemos saber pero que en realidad no tenemos bien establecidas y hay cosas que sabemos porque tenemos los datos suficientes para ello como en el caso de la relación entre el cáncer y fumar bueno entonces investigadores encuentran que la gente con sangre tipo O es más fácil que se enfermen de helicobacter pylori y un estudio anterior revela que la gente con sangre tipo O es más difícil que se enferme de cólera en el 2003 un grupo de investigadores sugirió no pudo juntar suficiente información para demostrarlo que ciertos tipos de de algunas personas parecían más sensibles a un tipo de virus que puede producir diarreas muy fuertes y otros problemas los norovirus bueno estas personas cuando menos lo que sugirió ese estudio que desgraciadamente no tuvo seguimiento tienen sangre tipo O o tipo A la gente con sangre tipo B parece que es menos susceptible a norovirus estos son algunos estudios previos que sugieren que algunas enfermedades la gravedad de algunas enfermedades o la predisposición para ser víctima de una enfermedad podría estar relacionada con el tipo sanguíneo bueno un grupo de investigadores en Hong Kong y pensando precisamente en todo este rollo de helicobacter pylori en particular buscaron una relación entre el tipo de sangre y la y las infecciones por SARS-CoV-2 bueno por SARS-CoV estamos hablando de la primera epidemia producida por coronavirus la epidemia de SARS que ocurrió en Hong Kong en China a principios del siglo XX allí se trató de encontrar una correlación entre el tipo de sangre de las enfermeras y enfermeros que atendían y médicos que atendían a pacientes de SARS y su tipo de sangre a ver si las enfermeras o enfermeros con un cierto tipo de sangre se enfermaban más capturaban al virus con más facilidad se contagiaban con más facilidad que otros tipos de sangre el trabajo fue muy limitado se hizo nada más con 45 médicos enfermeras estudiantes de medicina etcétera y se encontró que de las estas 45 personas que estaban en contacto continuo con pacientes 34 tenían la enfermedad y se encontró con ese estudio que tiene un número de de datos muy pequeño que la gente con sangre tipo O parecía enfermar menos era más era menos probable que se enfermara que la gente con otros tipos de sangre eso pasó con la infección de SARS bueno el SARS-CoV-2 fue sometido a un estudio parecido también en China 15 años después se compararon los grupos de sangre de 2.137 pacientes de COVID-19 de tres hospitales en Wuhan y en Shenzhen en China los investigadores encontraron que la gente con sangre tipo O parecían tener un riesgo menor de enfermar de COVID-19 mientras la gente con sangre tipo A parecía ser más susceptible a la enfermedad o más resistente a más susceptible bueno pasa el tiempo mes de junio junio de 2020 un grupo de investigadores en Europa y Australia reporta los resultados de un estudio donde se comparan los datos genómicos de 1.610 pacientes con COVID-19 severo y 2.205 donadores de sangre sanos estas personas todos los enfermos y los sanos se encontraban en Italia o en España los investigadores encontraron que las variaciones de ciertos genes en ciertos lugares específicos del ADN humano parecían estar relacionados con la enfermedad COVID-19 severa y con el riesgo de muerte esos datos sugieren que existen ciertas condiciones genéticas que son más o menos comunes en Italia y Francia que favorecen el desarrollo de la enfermedad severa hay que considerar que Latinoamérica tiene una mezcla genética que normalmente ha resultado ser muy resistente a muchas enfermedades pero que incluye genes de origen europeo a final de cuentas aquí en Latinoamérica no pasó lo que sí pasó en los Estados Unidos en donde la población local fue prácticamente diezmada destruida aniquilada utilizando técnicas a veces verdaderamente dantescas aquí hubo cosas bastante duras en la época de la colonia pero no fue lo que pasó más al norte en el continente entonces hubo más mezcla genética entre los europeos y la gente de culturas mesoamericanas y por eso en la actualidad en la población latinoamericana encontramos una mayor variedad genética pero entre otras cosas se encuentran esos genes que son comunes en Europa y que de acuerdo con este estudio aumentan el riesgo de sufrir la enfermedad severa y morir espéreme no saqué conclusiones todavía como consecuencia de esto otros investigadores se pusieron a hacer estudios con el mar de datos que le acabo de mencionar cada quien tomó datos de donde pudo este grupo de investigadores en julio hacen otro estudio en donde encuentran que no hay correlación según ellos entre la enfermedad severa COVID-19 y el tipo de sangre es un estudio que se hizo con 1289 personas a lo largo de un mes mes y medio en el que se estuvo revisando los datos de la gente que era admitida en un sistema de hospital es bastante grande y en donde se registraba cuidadosamente el tipo de sangre de las personas y la evolución de su enfermedad y no se encontró ninguna correlación en ese caso entonces ya tenemos un estudio que dice que sí y otro estudio que dice que no y otros estudios que dicen que quién sabe lo que sí se pudo encontrar en este segundo caso es que la gente acuérdese que en la sangre se encuentran ciertas sustancias que pueden hacer incompatible el que dos personas si se casan lleguen a tener hijos si usted es tiene sangre con el factor RH positivo y su pareja tiene el factor RH negativo lo más probable es que no puedan tener descendencia fértil en ciertas circunstancias porque los anticuerpos de una persona van a destruir a las células sexuales de la otra persona si usted es RH negativo cualquier cosa que sea RH positiva cualquier célula que venga de una persona RH positiva va a ser reconocida como peligroso y va a ser destruida incluyendo una célula sexual entonces bueno entre las cosas que hay que checar cuando usted va a hacer una transfusión de sangre o cuando dos personas se casan con la intención de tener familia por vía natural tiene usted que comparar los tipos de sangre y el famoso factor RH que se llama así porque inicialmente fue descubierto en los monos resus que se escribe el nombre se escribe RHESUS y que es un factor que también existe en los seres humanos bueno otro día platicamos de estos rollos de la sangre pero el asunto es que la gente que tiene RH positiva de acuerdo con este estudio es más probable que salga positiva en una prueba de COVID-19 que una persona con RH negativa y la gente de acuerdo con este estudio que tiene sangre tipo B o tipo AB es más probable que salga positiva en una prueba a la gente que tiene sangre tipo O de nuevo tenemos aquí una señal confusa hay estudios que dicen que la gente con tipo O es más resistente hay estudios que dicen que la gente con tipo O es más sensible otra investigación publicada en abril y actualizada en el mes de julio pero que todavía está en revisión todavía no no acaba de ser publicada en una revista avanzada los autores usan datos de 7.770 individuos a los que se les busca SARS-CoV-2 de estos 7.770 2.206 resultaron positivos los autores juntaron datos de China y del Reino Unido y encontraron que la gente que tiene RH positivo y sangre tipo B era más probable que saliera positiva para SARS-CoV-2 y ustedes ve RH positivo de acuerdo con este estudio sería más vulnerable al virus la gente con tipo O era menos probable que tuviera el virus en la sangre de nuevo un estudio que dice que el tipo O es más más resistente a la infección que el otro el problema de estos estudios es que no son lo suficientemente amplios ni detallados como para poder probar si esto es cierto o no total mire a estas alturas probablemente ya está usted tan confundido como nosotros y como todos los científicos del mundo la realidad es que no existen datos suficientes para saber si existe alguna correlación entre el tipo de sangre y la probabilidad de infectarse o entre el tipo de sangre y la probabilidad de desarrollar la enfermedad fuerte si existe esta correlación será pequeña es decir si resulta que luego se puede demostrar que la sangre tipo O de alguna manera es más resistente a la infección será un poquito más no lo suficiente como para que salga usted sin su mascarilla facial y sin guardar distancia social o sea que en resumen ¿existe información suficiente para determinar si el tipo de sangre predispone o protege contra COVID-19? no ¿existe alguna algún dato certero verificable repetible de que un cierto tipo de sangre desarrolla con más o menos facilidad de enfermedad grave? no la información que sí tenemos es que todo mundo es potencialmente susceptible a la enfermedad y que todo mundo tiene una cierta probabilidad de desarrollar la enfermedad grave que esta probabilidad aumenta si tiene usted más de 60 años y sobre todo si tiene usted sobrepeso tiene usted diabetes tiene usted hipertensión o alguna otra condición sistémica es decir de que su sistema completo no esté funcionando bien sobre todo su sistema inmune si está usted deficiente de vitamina D si existe algún factor genético que favorece la enfermedad o favorece la enfermedad grave parece que este factor genético tiene una influencia relativamente menor si usted tiene ese factor genético aumenta un poco el riesgo de la enfermedad grave y un poco el riesgo de muerte pero es un poco pues es la influencia de estos factores es lo suficientemente pequeña como para que todo mundo se cuide y no nada más las personas que tienen estos factores ¿me explico? se en suma si usted escucha en las redes sociales que hay por ahí gente que lo está diciendo o en algún medio de comunicación que la gente que tiene tal tipo de sangre experimente un riesgo mayor o menor de controlar la enfermedad váyase con mucho cuidado porque la realidad es que la única conclusión a la que llega la colectividad en la actualidad es que no hay forma de demostrar una correlación entre el tipo de sangre y la posibilidad de enfermarse o de enfermarse gravemente con este tipo de información está pasando lo que en su momento pasó con la sacarosa un sustituto del azúcar que se decía que producía cáncer y a la mera resultó que no y para entonces ya le habían causado un daño tremendo y ya prácticamente la sacaron del mercado lo mismo se ha dicho que si las sustancias derivadas del teflón producen cáncer hasta ahora no hay evidencia de eso que si los transgénicos producen cáncer no hay evidencia de eso lo que si producen son males sociales cuando son manejados con una perspectiva imperialista pero es otro rollo lo mismo pasa con el caso de agentes de foliantes y otros agroquímicos muchos de ellos no son fisiológicamente agresivos pero si son socialmente agresivos es otro rollo aunque hay que decirlo ciertos agroquímicos si que son peligrosos incluso en pequeñas cantidades hay muchas verdades conocidas por todo mundo que no merecen ese nombre y en los últimos meses han aparecido muchísimas verdades sobre SARS-CoV-2 y COVID-19 que son puras fantasías o incluso mentiras deliberadas no se vaya con la finta cuando alguien le cuenta una historia primero averigüe quien dice esa historia y si usted se la creyó pregúntese por qué se creyó la historia tenga mucho cuidado no se crea cualquier cosa que escuche incluso proveniente de un científico porque la ciencia está hecha de correcciones a la verdad se llega a través del error entonces no se quede usted con el error no se quede a medio camino no crea cualquier cosa que suene diferente a lo que están manejando las autoridades de salud a nivel mundial generalmente esa es la información más sólida que tenemos con respecto a esta pandemia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias